Música Soy un ángel Más o menos La estrategia de un perseguido, ¿cuál es? Esconderse donde nadie va a pensar en buscar Música Música Sabes que te podes quedar en nuestra casa por un tiempo, ¿no? Abrir la puerta o te vas de casa ¿Y usted cómo se llama? Paula Yo gusto, yo me llamo Jesús ¿Vos qué querés? Que te mate lo que es lo que querés